La sustentabilidad es más que una palabra, son hechos concretos que todos debemos incentivar. Alejandra Sigliano, comparte con vos su espacio unirse, y te invita a reflexionar. Subate, Ecomedios, estamos con vos, somos tu voz. Patagonia Eco Film Fest se establece como el primer festival de cine ambiental de la Patagonia, del 13 al 16 de octubre de 2016, en Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. El Patagonia Eco Film Fest proyectará una selección de las mejores películas de temática ambiental a nivel internacional en diferentes puntos de la ciudad. Con una mirada integradora, crítica y optimista, las producciones audiovisuales incluidas en el festival propondrán informar, concientizar y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y nuestro planeta. Ya está abierta la convocatoria nacional e internacional para presentar los films hasta el 31 de agosto. www.patagoniaecofilmfest.com Bueno, comenzamos como todas las semanas nuestro espacio unirse. Hoy estoy con Paula Ruggeri, ella es directora de Espacio Sustentable. Nos va a contar qué es Espacio Sustentable, por supuesto, y cuáles son los proyectos que tiene. Gracias, Paula, por venir a visitarnos. Gracias, Ale, por la invitación. Es un placer estar acá, me siento recómoda. Bueno, me alegro, me alegro mucho. Paula, Espacio Sustentable tiene un tiempo, tiene unos años, y me gustaría que me cuentes, en primer lugar, que nos ubiquemos para saber qué hace, a qué te dedicas dentro de Espacio Sustentable. Bueno, en principio diría que soy la directora, lo que implica... Hago todo. Espacio Sustentable ahora somos un equipo, pero al principio uno arranca solo, ¿viste? Claro. Cuando eres emprendedor, era como un sueño para mí poder tener un espacio en Internet donde comunicar proyectos ambientales y armar como una comunidad de cultura sustentable en donde todas las personas puedan participar. Sí. Era como mi cable a tierra en ese momento, en el 2011. Sí, sí. Y bueno, te das cuenta que en Internet empiezan a haber un montón de seguidores y ahora tenemos redactores que escriben para el blog y que comunican noticias ambientales, proyectos que participan, entrevistas, es como un... Fue creciendo realmente. Yo siento que sí, por ahí le falta un montón más, pero... No, sí, 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 sí. Pero, digo, ¿fue creciendo a vos te parece por mucho trabajo o... Porque eso siempre lo pregunto y dame tu impresión. O porque realmente la gente se involucra y se interesa por esto de tener un... De seguir teniendo nuestra tierra, digo yo, ¿no? Porque no queda otra. ¿Vos qué pensás? Yo creo que un poco de las dos cosas. Hubo mucho, mucho trabajo desde el equipo que tiene Espacio Sustentable en día y el grupo de redactores y eso. Y siento que hay algo en la conciencia de la humanidad que está cambiando. Un poco de lo que hablábamos recién nosotros, ¿no? Cuando nos vimos. Como al principio hablabas de, no sé, sustentabilidad y te miraban con cara rara. ¿Qué es esto? Y ahora es como que las mismas empresas se dan cuenta que estás cuidando los recursos naturales. Entonces también estás cuidando la economía, estás cuidando un montón de cosas que tienen... Que van más allá de esto de la naturaleza nada más, ¿no? No, no, por supuesto. De la contemplación de la naturaleza. Entonces yo siento que sí, que hay un montón de personas que están interesadas por el tema y que cada vez va creciendo. Espacio Sustentable se especializa, por decirlo de alguna manera, en la sustentabilidad medioambiental. Sustentabilidad ambiental, sí. Bien. Pero desde la base de todas las patas, ¿no? Económica, social. Claro, claro. Ya en Argentina, para mí, hablar solo de ambiente sería ser acotados, porque sería socioambiental, ¿no es cierto? Claro, porque en realidad no existe una sin la otra. Digo, porque una empresa tiene como primer objetivo ser sustentable como compañía y poco puede ver por el medioambiente si no puede ser una compañía primero, digamos, ¿no? Es como que es un círculo vicioso a veces y virtuoso a otras. Sí, tal cual. Yo creo que la mente divide para poder estudiar a las distintas esferas, pero está todo como unido, yo digo, siempre con hilos imaginarios, ¿no? Sí. Como que una cosa, y en el ambiente pasa eso. Vos tirás algo en un papel acá y no se va, no se lo lleva un marciano a otro planeta. Seguro, seguro. En algún lado termina. Paula, y dentro de Espacio Sustentable, ustedes tienen un programa de líderes ambientales. Contame cómo nació, por qué nació, porque vos recién me lo contabas fuera de micro, pero por qué nació y, bueno, justamente, ¿qué hace? ¿Cómo formamos líderes ambientales? Bueno, el proyecto de líderes surgió en función de que había como necesidades, empezamos a hacer proyectos ambientales, por ejemplo, a instalar energías renovables en lugares en donde se necesitaba un poco ese tipo de energías y en hacer proyectos ambientales, pero específicos de las comunidades. Y nos pasó de ir con el Cañón y la Compu a una selva, en una comunidad colla, que vos decís, te miran y vos decís, ¿qué hago acá? ¿Qué les puedo brindar yo a ellos? Claro. Está buenísima la charla, la presentación, pero te guardás el Cañón y la Compu y por ahí salís a hacer un recorrido, ¿no? Como esto de adaptarse. También, en cierta forma, yo me preguntaba, ¿quiénes éramos nosotros? Para decirles cuáles eran las necesidades de ese lugar. Claro. Para decirte, vos necesitas esto o aquello. Está buenísimo el pan en solar, porque ellos usaban y tenían agua caliente, pero por ahí dejaban de deforestar el bosque nativo para calentar sus alimentos. Pero si tenías el agua contaminada con plomo, nadie lo evaluaba. Entonces, un poco surge desde este punto, ¿no? De la experiencia en varios proyectos, de que muchas veces los proyectos se planifican sin incluir a la comunidad en la cual se va a hacer ese proyecto. Se ven como simples beneficiarios, cuando no lo son, porque yo siento que para resolver un tema ambiental, en la gestión ambiental local, ya sea en un municipio gigante o en un municipio pequeño o en una comunidad, las personas tienen que estar involucradas en ese proyecto. Desde los trabajadores, las empresas, el Estado, todos. No hay otra forma. El esquema ideal es que el beneficiario, entre comillas, sea parte del proyecto. No hay otra. Claro, beneficiario, cuando vos le das un beneficio, ¿qué beneficio le das? ¿Cómo sabes lo que necesita? Claro, primero tenés que saber que lo necesita para que sea un beneficio. Entonces, el proyecto, en principio, es como... Es un encuentro en donde no se enseña nada. Sí, se enseñan un montón de cosas, pero se construyen en conjunto, que es diferente, ¿no? Claro, claro. O sea, que cada lugar es algo diferente. Todos sabemos algo, todos tenemos algo que aportar. Por supuesto. Y el ambiente es todo. Entonces, por ahí yo puedo saber más de ambiente o de qué es el ambiente, de la parte teórica. Pero, qué sé yo, por ahí de las flora nativa o de... Van a saber más ellos, ¿no, Paula, que va desde Buenos Aires en un avión? Claro, sin duda. Lo mismo para las empresas. El proyecto, en principio, se realiza con gobiernos locales, con empresas... Bueno, a ver, ordenemos. Vamos con... ¿Qué significa ir con líderes ambientales a, no sé, Neuquense, que estuvieron en Catriel? ¿Qué significó ir a Catriel con líderes ambientales? ¿Cómo funciona? Bueno, en realidad, en Catriel fuimos por una empresa petrolera que necesitaba. Estaba queriendo hacer responsabilidad social y quería ayudar al municipio en implementar algunas acciones ambientales en la zona. Habían hecho alguna clasificación, un punto limpio, pero muchas veces pasa que tampoco saben por dónde empezar, ¿no? Desde hacer el basural hasta... Sí, sí, sí. Entonces, se convocaron a los líderes ambientales, que la convocatoria es, en ese caso, la organizada, la empresa junto a la municipalidad. Pero vos, cuando te anotás a un curso de líderes ambientales, te tenés que anotar a un curso que se llame líderes ambientales. Sí, sí, sí. Y nada, es que sabés a qué vas. Sí, como, qué sé yo, algo te tiene que llamar, algo te tiene que mover, aunque el liderazgo se toma, ¿viste? Y para mí, ser líder es cualquier ciudadano lo puede hacer desde su lugar. Obvio, sin duda. Liderar no significa dar órdenes, sino un montón de otras cosas más. Sino todo lo contrario, ¿no? A veces, muchas veces. Y, bueno, es un encuentro de tres días de trabajo, en el cual se hablan de conceptos de ambiente, pero por medio de juegos y por medio de participación, en donde ellos cuentan cuáles son sus proyectos ambientales, si ya los tienen. Sí. Y si no, toman compromiso por un proyecto ambiental que les gustaría tener. Pero también esto es muy importante en este camino no frustrarse, porque muchas veces uno dice, bueno, voy a separar toda la basura de todo el lugar. Y, bueno, por ahí podés empezar por una manzana. Claro, claro. Y el último día, ellos, hay una taller de gestión de proyectos en donde ellos arman su propio proyecto. Y, bueno, en Neuquén surgieron dos proyectos muy lindos. Uno fue retomar la planta recicladora del municipio, que era un proyecto que había quedado a mitad de camino. Y el otro era una fundación que se llama Patrulla Ecológica, que querían armar una vivienda ecológica para dar sus propias capacitaciones. Entonces, por ahí se enganchaban entre sí y hacían sinergias. Esto es re importante. Por supuesto, por supuesto. Y, Paula, contame, la idea, vos me decías hace un rato, tengo un sueño, que es llegar a todo el país. Obviamente es un sueño, esto es un proyecto a largo plazo, pero la idea es articular entre qué partes, empresas, municipios, cómo funcionaría en todo el, digamos, cómo está funcionando ahora y cómo funcionaría en el resto del país. La articulación institucional es re importante. Espacio sustentable tiene, ahora el curso de líderes también fue recalculando y fue mutando a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos, por ejemplo, charlas gratuitas en escuelas. Tenemos la posibilidad de tener sponsor para hacer proyectos, que pueden ser empresas o pueden ser los mismos municipios. Y la idea es, como ahora también vamos a lanzar un encuentro de líderes ambientales en septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como para empezar a unir esfuerzos en esto de salir a construir conocimientos en gestión ambiental local. El que esté necesitando, la empresa que esté necesitando, o el municipio que esté necesitando, líderes que sepan resolver situaciones concretas ambientales a lo largo. Y yo te digo ya también, ¿por qué lo pensamos así? Porque yo me vuelvo y ¿quién queda en ese lugar? Obvio, obvio, dejas la capacidad instalada. Son promotores ambientales en realidad. Obvio, obvio, obvio. Bueno, ¿y cómo hace la persona que nos está escuchando y dice, yo quiero ser un líder ambiental de cualquier lugar del país o de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo hace para llegar a Espacio Sustentable? Bueno, en principio, invitamos a todas las empresas y a todos los que quieran contactarnos. El blog es www.espaciosustentable.com Y el mail es info.espaciosustentable.com Mi nombre es Pau Ruggeri, también me pueden contactar por las redes sociales o por el mail que es paula.espaciosustentable.com Perfecto. Y además, por supuesto, todo esto lo vas a tener muy prontito. En un rato nomás, Gerardo, sube el video a la web y lo vas a tener en unirse. Y con mucho placer vamos a hacer The Next Talk para todas aquellas personas que quieran ser líderes sustentables. La última pregunta que me quedó que la tenía pendiente. Cuando uno piensa en líderes sustentables, piensa en gente joven. ¿Qué pensás vos? Digo, de acuerdo a lo mejor algún testeo o a la gente, ¿cómo va respondiendo? Yo pienso que no hay edad para ser líder. De hecho, nuestros abuelos son los que más saben de ambiente porque tenían una conexión distinta. Yo tenía un abuelo que juntaba las cucharitas de plástico y no las tiraba. Claro. Entonces, todos, los que saben de ambiente, los que no saben de ambiente, los abogados, los empresarios, los recicladores urbanos, es abierto a toda la comunidad porque para buscar la solución de un problema ambiental necesitamos a todos. Gracias, Paula. Un placer realmente. Paula Ruggeri es directora de Espacio Sustentable y estuvo aquí con nosotros en Unirse.